Claramente acá ha habido una tensión entre el equipo económico del gobierno y el equipo político. Yo quiero respaldar al ministro Luis Felipe Céspedes, el exmilitante de la democracia cristiana y quiero respaldar al subsecretario de Hacienda Alejandro Mico. Yo creo que lo menos que se merece una región de Coquimbo es que un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, con una inversión de 2.500 millones de dólares, que iba a generar 10.000 empleos en su etapa de construcción en una región afectada por una recesión económica con fuerte desempleo, es que los ministros tuvieran el tiempo suficiente para leer un informe. En ese sentido yo entiendo y justifico tanto lo que ha dicho nuestro ministro de Economía Luis Felipe Céspedes como nuestro subsecretario de Hacienda Mico, ambos militantes de la democracia cristiana. Y que se suma también a la reflexión que hizo el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badanier, en el sentido que la instancia del Consejo de Ministros es una instancia que ya está agotada. Yo creo que la suerte de estos proyectos de inversión deben resolverse en las regiones, lo ha dicho también nuestra candidata presidencial, Carolina Goyche. Decidir la suerte de un proyecto de esta envergadura, entre gallos y medianoche, sin que los ministros hayan tenido la posibilidad de conocer el nuevo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, yo creo que es poco respetuoso hacia una región entera.